Ahí mal lo han hecho, iniciando así no estoy yo, eh. Estas son las runas más utilizadas con Tristana. Pongo con Miss Fortune Vale, estrategia ofensiva, triunfo, leñón, acelería, golpe de gracia, y en secundaria es inspiración, calceo mágico, entrega galletas, velocidad de ataque, frozen atable y resistencia mágica porque hay mucho AP en el otro equipo. Y se me ha metido algo en el ojo, como una puta. He puesto Tristana, es Miss Fortune Vale. Es arte guapo que pasa gente, a ver aquí estamos con Miss Fortune AC, vamos a ver que tal chicos. Estoy jugando en LAN, vale, voy a tener algo de lag. Son 137 meses, me subo a 166, me baja, me sube y así. A veces me subo a 200. Y si mi lag es una putada, lo sé, pero es lo que hay. Así que es probable que la agite un poquito mal. Yo juego en New West, vale. No en LAN. Pero bueno, vamos a ver como sale. Y la putada es que tiene un equipo que me jode bastante. A Kalin, Irelia, puf. La putada. Porque mi Fortune no tiene mucha movilidad. Así que va a estar jodida la cosa, pero bueno. Ahí está, vale. Ya sabéis chicos, intentar, si tiráis la Q, rebota al enemigo y golpea al que está detrás. ¿Qué pasa? Que si matas al enemigo con la Q al primer objetivo al que has picado, como ahora por ejemplo esta, pues con el rebote hago más daño. Así que si hay un campeón detrás de un minion, tíralle la Q. Y si metes al minion, mejor porque le hace más daño. Mira, aquí. ¡Pum! Toma, hostia. ¡Ay, puto! ¿Cómo tío eso, macho? ¡No! Alistar, que fail, tío. Eso me habría venido fenomenal. No me jodas, tío. Qué asco. Nada, he tirado todo. Ahí lo he hecho mal. Alistar tenía que haber guardeado también, pero bueno. Fallo de los dos. Ni él ha guardado, ni yo he guardado. Alistar además ha fallo el combo. No tenía las habilidades tampoco. Qué putada ya el CD. ¡Qué putada! Pero bueno, no pasa nada, chicos. Cosas que pasan. Fallo nuestro por haber pulsado tan rápido. No me esperaba un gankeo de silos tan rápido. Pero bueno. Es lo que hay, chicos. Es lo que hay. No pasa nada. Yo prefiero maximizarla, eh. Para formar más rápido de ralentizar. Nah, es una tontería. Voy a maximizarla a la 4 en mi casa. Voy a echaris a PES con esta pos. Mmm, pierdo el gordo. Sí. Como ni la puta. Dale, dale. Joder, Alistar. Fuck. Nah, esto es farmear y farmear y ya está. Tampoco la quiero... Joder, qué asco. Joder, macho. Esta mierda. Joder, macho. Esta mierda. Va, tío. A ver si se acerca ahí. Justo va y muere el minion. Fuck. A ver, me lo he dejado, tío. Bueno. Bueno, está muy bien. Buen gank. El gordo. Alistar, tío. Que tienes la carga. Ahí, Karin, creo que me tendría que haber dejado una kill, al menos. La segunda estaba clarísima, pero bueno, está bien. No pasa nada. Nos damos una galletita. Ups. Ups. ¿Ves? Es que en land, tío. Farmeo como el puto culo. Quizás sí podríamos haber roto una esta señal. Podríamos haber roto. Pero paso de arriesgarme. Tengo la galletita, pero siempre debo no piarse alguna poti. Vamos a tener una por encima de moscas. Un salido de trapitas. Un salido John Zeta. Vamos a ver. Tenemos que guardear alistar, tío. Como no guardeo en toda la partida, creo. He puesto un guard. Lo pongo yo porque si no... Encima tiene ping. Vale. Activa el W por la velocidad de movimiento. Llego paso de jugarme a la nueva de hacer. Hay que pisadas, tío. ¿Te lo he inundado a otra, macho? Juego, qué. Hay que tocar las pelotas. Tiene un buen combo, eh. La Queen y la otra golfa. Toma cul que te has comido por golfa. Tiene que apusar esto un poco. No. No. Ese minero no me lo puedo farmear. Ah, putada. Yo he gastado ahí detrás la Queen. Tío, alista nunca hace el combo, tío. Había gastado a Queen el saltito, ¿no? Ah, que putada. Estoy farmando fatal, tío. Que estoy mirando el minimapa también. A lo mejor ahora saben que alista no está ahí. Vengan a por mí ahora. Toma, hostia, se ha llevado. Puta escuela de karma. Está atenta a la otra. Y otra Q. Puta madre. No hay que opusar ahora. Es ese mid, es ese top. Ahora sí que hay que tener cuidado. A lo mejor nos hacen un TP. Baja el de mid y luego se hacen el Drake. No. Yo diría de no entrar, eh. Bah, que mal, que mal. No, no, no. Creí que iba a entrar alistar, tío. Ahí ya podría haber hecho el combo. No, mi guap. Vale, tengo ulti. Ok. Ultiado. Eh. Joder. Si las puede estar por aquí, eh. Habría que guardar eso, pero tendrá pink. Ahí ya está. Yo creo que si las está por bot, eh. No. No. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No. No, no. No, no, no. 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 No, no. No, no. No. Si tiene el ulti... Tengo que usar rápido esto y me piro Ah, que putada Se llega a echar un poquito más para abajo Queen Y le doy con la Q, nada, me piro Hasta luego Un saludo que bien Estás leyendo solo YouTube, ¿no? Como veis, acabo de leer Twitch Eso es lo que me suelen Hablar más gente de YouTube que de Twitch En los directos, evidentemente Ya sabéis, chicos Activa el W cuando estéis llegando a línea Por el tema de la velocidad de movimiento Ah, es de ataque eso Hostia, es verdad, es verdad Que la velocidad de movimiento es la pasiva, sorry Esto me pasa por Porque hace mucho no juego mi Fortune Y claro Son tantos campeones ya, tío Estoy oxidado Cato el gordón Vale, ahí está Vale Se ha puesto el pajarito a los cojones Veas, ves, me va lento, tío Vasco de lado Es que lo noto que flipas, tío Tendría que estar jugando en E-West No haciendo gameplays en LAN Me cago en la puta Pero bueno Así que, eh A muchos de vosotros os hacía ilusión ¡Veca, veca! Sí, Galista, sí, colega Joder Y encima ahora no me jodas, tío Dime que no, por favor Perfecto Ahí he hecho Flash Heal Porque creí que moría Alistar Creo que lo hice bien Dentro de K Tiro Q Le da el gordito Le quito más Por la pasiva Perfecto Se maximiza la Q De ahí la W, vale, chicos Por eso se le suele Wildear a Miss Fortuna Eh, daño Porque como yo tengo W Le da mucha velocidad de ataque Bueno, hemos roto Dos La casi Espérate que no sean tres Pero siguenle dando, cabrón Al menos una más rompemos, tío Ya está, ya está No, no, ya está, ya está Y falla el combo Alistar, tío No es por ser, cabrón No es por ser, cabrón Pero Esto que va a quedar Vete porque te van a matar ahora Bajo torre Si tuviera la ulti a Alistar Entonces a lo mejor Pero no, sin ulti Que se pire Ala, perfecto La Yomo Antes de eso Me va a pillar las botas Mejor Sí Me van a venir muy bien las botas Y más contra el equipo Que el bot que tienen Que ralentiza mucho Y tiene mucho CC y tal Necesito velocidad de movimiento, tío Si no me habría pillado Lo que hice El puñal cerrado Pero Hija de Puta, maldita a mí Dan por culo Que se quede No, no A mí no me manda Coño No, me la tiré ¿Ves? Me ha quitado la ulti Para intentar matarme Y la salió mal Porque no sé Que coño ¿Qué coño ha hecho ahí? ¡Ahhh! De la que real Tío Putada Se ha quedado nada También Que putada Tío Que putada Pero me tengo que pilar a base Si o si Quiera o no Porque ahora viene Queen Pírate Que usa el pajarito Que te mata Vale Al menos Tampoco ha salido tan mal Un saludo Cata con Correas Bonito nombre Un saludo Kiliancito Que diga Un saludo Un saludo Santiago Sosorri pone ¿Aún te acuerdas? ¿No? De lo de Sosorri Es una coña En mi canal ¿Vale? Una vez un chaval En vez de Sosorri Fos Sosorri Hizo gracia Vale Otra hostia Es que Puto champ Tío Que puto asco Da esto Pedazo de Que champ No, si tenía eso Tío Tenía la Yogo Mola Iba a matar Si o si Pero bueno Esta vez Vale La partida Va bastante bien Eso si Cuidadito con Uncilas Porque flipas No estaría Vale Vale, así Vamos a darle A la torre Tiene de moler Al listar La rompemos Dale Dale el básico Que tienes de moler Tío No No Pírate Pírate Un saludo Kadi Tengo que vaciar Si o si Pero si o si Ahora si que tengo daño Se van a cagar Se van a cagar Ahora una ulti mía Quita un huevo A mi fortune Se la puede jugar También con Cometa arcana Vale Digamos que eso es Para Cuanto más avance La partida Más daño Terminas haciendo Al listar ¿Qué haces tío? Has gastado la ulti A lo tonto tío Ahí me esperas Y hasta loco Ahí lo has gastado A lo tonto Bueno pues eso Es que hasta yo Solo casi puedo Pues no a estas Me acerco Me meto una hostia Cómo odio Lo de la visión En serio Cómo le toca Las pelotas A una DC Lo de la Queen La Q de Queen Joder Qué flipas Es lo peorcito Vale Uy El draw El infernal Bueno yo me quedo aquí Toma Me encanta tío Ahí digo A ver si se mueve para allá Vale Perfecto Brick hecho Bien 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 Es que he querido pusear Digo Si puseo Ahora tendremos que hacer Swap Aunque bueno En topa Bien 1-1 Bueno Pero Sigue 1-3 con la otra Muchas gracias por ser Mecadish Alistar tío Tengo cuidado con salirte Ahora sí Vamos todos a mí Ay me has toneado Qué zorra Te escribe la ult Jodete Jodete No No Hijo de puta Qué zorra No me esperaba El Uah Llego Le tiro la ult Y la mato Uah Qué mal Ahí me la ha hecho Ahí sí me la ha hecho Vale Aquí le está puseando Pues a pusear Esta putísima full Y aparte ya está saliendo muy bien Muy muy bien Es que me pone nervioso Pica 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 Macho Lo tengo un poco alto Aiden Muchas gracias por seguirme Aiden Ya se vi chicos Antes de vaquear Si habéis roto esta torre Poned un guarda aquí Vale No 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 Piraos 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 Hacerme caso No peleéis Es pérdida de tiempo Puedo mucho robarle la jungla Eso sí Ya sabéis Aprovechar la pasiva de Miss Fortune ¿Vale? Le dais a un objetivo Al otro A uno A otro A uno A otro Así activáis La pasiva de continuo Y el bicho este Sí o sí Me lo voy a quedar Vale Me viene de puta madre Perfecto Pues me piro Estoy por pillarle el blue y todo No piro nada Vamos a dejárselo a Karim Que lo está haciendo bien Aunque Karim tendría que utilizar ya Ojo de heraldo Va siendo hora yo creo Viendo el equipo que tienen Tanques No tienen Estaba pensando en la cuchilla negra Pero no sé si hasta pierna El pelo infinito Fíjate Pero nada Venga Es que Va Por culo Pico Toma por culo Porque como veis A ver Ahí dele Al eleme Tiene un huevo No tiene nada de armadura Su equipo no tiene tanques Ahí mal lo han hecho Iniciando así no estoy yo Vale Perfecto Hija de puta Vale Perfecto Es para reward Worth it Bueno Karim está viva Me gustaría pushar Pero va a ser que no GG Se han rendido Ha estado muy bien la partida La verdad Espero que os haya gustado Ya sabéis Si os ha gustado Like Si no os ha gustado Dislike Dejadme en la caja de comentarios Que os ha parecido Y la verdad es que ha estado Ha estado de puta madre La partida me ha gustado Me ha gustado Esta la subo Así que nada chicos Un placer Y hasta el siguiente